Lleva 12 años en el Partido Socialista de Acoruña, pero Ángel Burgos está en pie de guerra. No está dispuesto a que Pachi Vázquez sea el único candidato a la Junta, por eso él mismo se presentará si consigue el 20% de avales necesarios. Lo que se trata es de reivindicar un derecho que es el que tiene el militante a elegir a su candidato. Sabe que no será fácil forzar ese proceso de primarias, pero su objetivo va más allá. El objetivo en sí es denunciar, en cierta manera, que ha habido un compromiso, ha habido una promesa adquirida con la militancia de este partido, y esa promesa no tiene intención de ser cumplida. Un incumplimiento que achaca a la falta de interés del propio partido para convocar el proceso de primarias. Me atrevería a decir que la mayor parte de la militancia creemos que sí hay esos intereses, que sí existen esos intereses. Ahora Ángel trabaja contra Reloj para conseguir los avales y presentarse en el Comité Nacional. Por lejana que parezca, la posibilidad existe. ¿Y si le quita la candidatura a Pachivázquez? Hombre, lo he pensado, no te creas que no. A ver, esto no... Si alguien me viene y me pregunta, pero tú tienes idea de que necesita Galicia, evidentemente no me va a pillar en un renuncio. Así que quédense con esta cara, no vaya a ser que sea uno de los designados para arrebatarle la Junta a los populares.